Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, como siempre. En este vídeo me gustaría comentar, revisar junto con vosotros las estadísticas de mi cuenta real del mes pasado, septiembre de 2019, comentar con vosotros una operación en el Mini S&P 500 que acabo de cerrar, un largo que me ha ido bastante, bastante bien, hacer un pequeño estudio de caso práctico de cómo podéis aprovechar el dato de volumen en vuestra operativa y, sobre todo, invitaros a un evento presencial de Armagas X que vamos a impartir en noviembre en dos ciudades, en Valencia y Barcelona. Si os interesan estos temas, os recomiendo seguir este vídeo hasta el final. ¡Vamos a ello! Una de las cosas que siempre comentamos en la formación de Armagas X, además de importancia de ver el volumen, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico, bueno, ya lo estáis viendo en la pantalla, es tener ratios beneficio-pérdida superiores de 2 a 1, porque el resultado, o sea, que la comunidad, la seguridad de la operativa cambia radicalmente, drásticamente, en el caso de que tengamos ratio 1 a 1, o en el caso de tener, por ejemplo, una estrategia que os pueda dar ratios 3 a 1, 4 a 1, 5, ¿vale? Y lo vamos a ver con dos ejemplos de la estadística de cómo me va el mes en curso, comparando con las estadísticas de mi cuenta real, y así de paso comentamos también los datos de mi operativa del mes pasado, de septiembre de 2018, para que veáis cuál es el, que la diferencia es brutal. Y de paso también me gustaría comentar un error que cometen muchos alumnos en todo el principio, es sobreoperar, es que tendemos a estar siempre en el mercado, cuando realmente lo que hacen los tenders profesionales es buscar una lógica, y en vez de estar corriendo detrás del mercado, simplemente, pues, entrar con sus patrones, ¿no?, respetando su trading plan. Y poca cosa más, o sea, que esto es el secreto y lo verdadero y lo verdadero y lo verdadero y lo verdadero de que saben lo que tienes que hacer y cumplir con el plan, ¿no? Ser disciplinado en la ejecución de esa idea, de estos patrones, de los conceptos que has estudiado en tu trading plan. Básicamente, en mi pantalla tenéis la operación que iré referiendo, en mi operativa no se me da muy bien operar las rupturas, ¿vale? Estaba contemplando la opción de operar esa ruptura, de este nivel importante que vemos aquí, ¿vale? La ruptura, como podéis ver, que el precio ha hecho con mucho volumen, estamos hablando del Mini SP500, por cierto, por cierto, si queréis también aprender a operar rupturas, muy breve empieza nuestra mentorización grupal con el método impulso-volumen-precio, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción el enlace para que podáis echarle un ojo y si queréis formar parte de esta mentorización grupal, nos vamos a explicar cómo hacer este tipo de entradas y aprovechar estas rupturas, ¿vale? Fijaros, aquí la ruptura con un montón de volumen antes que avisaba, ¿no? Que anticipaba esta ruptura, pues 22 tics. Pues no está nada mal, la verdad que no está nada mal y sobre todo que este método que vamos a explicar en esta formación se puede llevar a cabo con micro futuros. Por tanto, no hace falta un capital demasiado elevado. A mí, a mí, a mí personalmente no se me dan bien este tipo de entradas, por eso yo desde años ya utilizo las entradas ABC, es decir, encontrar una zona de volumen, ¿vale? Y luego ver cómo el precio reacciona a esta zona. Es decir, si yo veo que ha entrado un montón de volumen de compras, esto lo podemos ver perfectamente a través del indicador Big Trade, ¿vale? Entonces lo que intento hacer es ver si el precio desarrolla a continuación y luego, cuando el precio regresa a la zona, buscar aquí entrada, 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 ¿vale? ¿Cuál es el primer target? El primer target es el último máximo en este caso, ¿vale? Por tanto, ya veo que ahora mismo está entrando el volumen y el precio no sigue desarrollando, ¿lo veis? Por tanto, lo que voy a hacer, mira, es cerrar un contrato, ¿vale? Tengo dos contratos en compra, el stop loss lo ponemos debajo de la zona, vuelvo a marcaros la zona, ¿vale? Y básicamente ahora llegamos al momento que os quería compartir. Si entramos en la pestaña statistics, veréis que este mes no lo llevo muy bien, ¿vale? Al día de hoy, total PNL lo tengo en menos 900, básicamente estoy perdiendo en menos, ¿no? ¿Por qué estoy...? ¿Por qué tengo esta situación? Bueno, sobre todo porque si os fijáis en average profit, lo tengo en 130, ¿vale? O sea que de media ganaba 130 dólares por operación. Y fijaros, average loss, 181. Es decir, de media, en lo que llevo en el mes de octubre, ¿vale? No me ha ido nada bien la operativa. Entonces, por la razón de no tener este ratio, no llegar ni tener el ratio 1 a 1, pues básicamente el resultado que tengo es este. ¿Qué sucede? Que en cuanto yo consiga con una operación buena, ¿no? Con el ratio 1 a 1, pues básicamente. ¿Vale? Al día, ahora mismo, bueno, esto veo que se me está subiendo, así que vamos a adelantarlo. El ratio aquí son 20 tics, son 20 tics de stop y unos 50 de profit, ¿vale? Este contrato lo voy a cerrar ahora mismo porque veo que el precio aquí no desarrolla, por tanto, no interesa seguir dentro de esta operación. A ver qué pasa. Ya. Acabamos de salir y el segundo contrato no lo voy a cerrar porque quiero ver cómo el precio va a evolucionar ahora, pero por lo menos el volumen me indica claramente de que el stop loss, el sitio más adecuado, digamos, de poner el stop loss, es ponerlo aquí y así asegurar unos 30 tics de stop loss. Y vamos a revisar la estatística. Vale, ya hemos mejorado, ¿no? Hemos mejorado y sobre todo hemos mejorado Average Profit, Average Loss, ¿no? Ahora el Average Profit está en 427 y Average Loss está en 181. Así da gusto, ¿verdad? Así da gusto operar. Y en el caso de, en cualquier caso, ahora mismo cerrando esta operación, pues ya cambiaremos un poco el rumbo de cómo me iba este mes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos, no? La lección número uno que podemos, que podemos encontrar. Es súper importante operar con ratios a partir de 2 a 1. Si puedo conseguir acertar cada segunda operación, es decir, tener el porcentaje de operaciones a cierta, 50 a 50, y al mismo tiempo tener un ratio de 3 a 1, ya no necesito nada más. No necesito nada más. Y esto es realmente el verdadero secreto, el verdadero greal santo, ¿no? Que todo el mundo está buscando. Realmente, fijar esas estadísticas y principalmente en esos dos parámetros. Vale, también de paso, aquí estamos. Me gustaría compartir con vosotros el resultado de septiembre, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es, para que nadie diga que esto es todo editado, todo Photoshop, todo edición de vídeo, voy ahora a cambiar la cámara, a ver si puedo hacerlo. A ver cómo me puedo manejar con esto. Es que este es un cacharro importante aquí. Vale. Vale. Lo que voy a hacer es... Ok. Ahora, dejadme aquí, ahí son cosas personales que tengo que... Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es, básicamente, revesar juntos esa estatística del mes pasado. Lo único que me gustaría hacer es tapar la parte de mi cuenta, ¿vale? Y, básicamente, entramos en History, ¿vale? En History, como podéis ver aquí, todo está en 0, 0, 0, 0. Vale. Eso está bien, porque todavía no hemos elegido... Vale. Vamos a elegir todas las cuentas. Le vamos a dar a Lot. Como podéis ver, está todo funcionando perfectamente. Salen ceros. Vale. Y ahora, le vamos a dar desde el día 0 de 9, perdonad, hasta el día 0, 10, ¿no? Para que salga la estadística de la cuenta. Y le vamos a dar otra vez a Lot. Vale. Vale. ¿Por qué no me sale ahora? Ahora. Ahora. Vale. Entonces, ¿qué vemos aquí? Las estadísticas de la cuenta del mes pasado. Y aquí es donde vamos a llegar a una conclusión también súper importante. No solamente tendemos a sobreoperar, sino también pensamos que hace falta operar todos los días. Realmente no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no es verdad? Pues porque como podemos ver en la cuenta, el mes pasado he operado nueve días y de nueve días, profit days son ocho. ¿Vale? Otra conclusión importante. Average profit, 171. Y si os dais cuenta, average loss también 170. ¿Qué quiere decir esto? Que el ratio no llega ni a 1 a 1. Esto es la dificultad que yo he tenido el mes pasado. Que no supe llevar la operativa de manera eficiente para llegar a alcanzar un buen ratio de beneficio pérdida. Espero cumplirlo este mes. En total, operaciones 21 y total PNL es 1.142 dólares. Como podéis ver, el máximo de rolldown es 190, que también es, yo diría que es bastante elevado. ¿Vale? Conclusión de todo lo que acabamos de ver y comentar. Primero, no importa cuánto pierdes o cuánto ganas en una operación. ¿Vale? Lo importante es una secuencia de operaciones. Así que acostúmbrate a analizar las estadísticas de tu operativa por lo menos una vez al mes. Dos, el real santo no está en tener mejor estrategia o utilizar mejores patrones ni nada por el estilo. El real santo está en que siempre estés vigilando ratio de beneficio pérdida, que tiene tu estrategia y tu operativa y porcentaje de operaciones aciertas. Tres, tendemos a cometer el error y sobreoperar. Lo más importante es que seas disciplinado con tu estrategia, ¿vale? Que la cumples a rajatabla y no hace falta que hagas operaciones todos los días. El mes pasado yo llegué a operar solo 9 días, ¿no? Lo que acabamos de ver a la estadística. No hace falta que estés todos los días delante de la pantalla, sino que tengas un sistema que te permite tener ratio de beneficio pérdida, lo llevas en práctica de manera disciplinada y revises los resultados, la estadística de tu cuenta, por lo menos una vez al mes. Teniendo esos tres ingredientes de esta receta, simplemente ir haciendo ensayo-error, ensayo-error, apriñándote tus propios errores y mejorando todos los días, todos los meses, todas las semanas, ¿vale? Para al final llegar a tener esa operativa consistente y rentable que muchos traders buscan, pero buscan realmente en los sitios donde no los hay, ¿no? Porque las barreras y los demonios viven aquí. Entonces, la única manera de llegar a la consistencia y rentabilidad es ir apriñando de vuestros propios errores, ¿vale? Ir fijando en los parámetros que son de verdad importantes y, por supuesto, por supuesto, pues tener las herramientas adecuadas que yo siempre hago mucha hincapié en eso. Bien, para finalizar el vídeo me gustaría invitar a las personas que viven en Valencia y Barcelona a un evento, a un taller, más bien es un curso intensivo de trading con Autoflow que vamos a realizar en noviembre. El día 12 de noviembre yo personalmente estaré en Barcelona y el jueves día 14 estaré en Valencia impartiendo este taller junto con mi equipo. Así que, tanto si llevas un tiempo operando y quieres mejorar los resultados de tu operativa, o si solo estás empezando y realmente no sabes qué es el Autoflow, pero te llama la atención, ¿no? De esa herramienta y quieres empezar a... quieres aprender a operar con Grupen, te invito a visitar este evento, que nos conozcamos en persona, que podamos realmente aprovechar esas... esas tres horas que vamos a pasar juntos para aprender cosas de Autoflow. En el taller voy a compartir uno de los patrones que yo personalmente uso en mi estrategia, ¿vale? Para que tú también después del evento, el día siguiente, podrás llevarlo a cabo y empezar a tener esos primeros resultados, de los cuales vas a poder aprender, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, desarrollar tu propia estrategia o simplemente copiar la mía. Y nada, el precio del evento es básicamente simbólico, ¿vale? Lo que a mí me gustaría es que cuanto más gente pueda acudir a este evento y que podamos aprovechar el tiempo del evento con la... con la... exprimirlo al máximo, ¿no? Sin más, espero que te haya gustado el vídeo, dale like, te espero en el evento el día 12 en Barcelona, día 12 de noviembre en Barcelona y día 14 en Valencia. Todos los detalles del evento y dónde sacar entradas te dejaré en la descripción de este vídeo. Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!